En tu presencia encuentro la paz que encuentra un ave al tomar el vuelo Delante de ti no escondo nada, desnudo el alma que da todo al descubierto Con el corazón la voz que me dio canto a mi creadora, el Dios eterno Mi Dios, en ti hay amor de sobra, cuando miro tus obras yo me asombro, me sorprendo ¿Y quién soy yo para que tú fijes tus ojos sobre mí? En mi deleite, qué delicia estar junto a ti Qué hermosa es la vida cuando se vive a tu lado Qué hermoso es el tiempo que pasó cerca de ti Que sepa el mundo yo contigo soy tan feliz Que sepa el mundo yo contigo soy tan feliz Con el corazón la voz que me dio canto a mi creadora, el Dios eterno Mi Dios, en ti hay amor de sobra, cuando miro tus obras yo me asombro, me sorprendo Y quién soy yo para que tú fijes tus ojos sobre mí Es mi deleite, qué delicia estar junto a ti Qué hermosa es la vida cuando se vive a tu lado Qué hermoso es el tiempo que pasó cerca de ti Qué hermosa es la vida cuando se vive a tu lado Qué hermosa es la vida cuando se vive a tu lado Qué hermosa es el tiempo que pasó cerca de ti Qué hermosa es la vida cuando se vive a tu lado Qué hermosa es la vida cuando se vive a tu lado Toda mi alma Yo te amo con toda mi alma Y te amo con toda mi alma